Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que se terminó un año donde se concretaron muchos proyectos desde el municipio, muchos proyectos que se empezaron a gestionar desde el primer día de la gestión y realmente tengo que agradecer a todo el gabinete y a todos los empleados municipales porque todos estos proyectos se fueron llevando a cabo en el 2017 gracias al acompañamiento de toda la gente, así que realmente les quiero agradecer a todos porque sin ellos habría sido muy difícil de poder llevar todo para adelante. Ayer yo estuve con gente de gobierno provincial y gobierno nacional y bueno, ha sido en referencia a que Maipú está cerrando bien sus cuentas pagando en términos el aguinaldo y obviamente el día de mañana vamos a estar depositando el sueldo para todos los empleados donde se les dio un bono de 3.000 pesos para la Navidad, como siempre decimos y ahora se les va a estar dando 1.000 pesos más al fin de año que va a estar depositado el viernes para todos los empleados municipales. La intención es nuestra, no es una cuestión de partida de los gremios. La idea es que el año que viene vamos a tratar de ir mejorando todas las condiciones de todos los empleados municipales, que esta es un poco la idea y el proyecto que estamos planteando y realmente también venimos acompañando en todo lo que viene planteando tanto la gobernadora como el presidente. Lo que más nos preocupa hoy son los que menos ganan y bueno, tratar de ver a ver cómo podemos mejorar a aquellos empleados que trabajan en cooperativa porque en realidad eso es lo que nos tiene que en principio preocupar y poner como lo más importante en nuestra agenda para el 2018, uno empieza a ver la cantidad de obras que se han realizado, ya sea el nido, ya sea, bueno, el comienzo de la calle Secucho que era tan esperado por todos los vecinos. El agua de Santo Domingo, algo que parece tan, 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 tan asedio a lo largo pero realmente cuando estuve el otro día con los vecinos remarcaban la importancia de poderle haber llevado el agua hasta su casa. La obra de las armas tan esperadas, de las cloacas, que realmente el ESPAR ya está todo para empezar. Seguimos acá en Maipú, todo lo que es el nido, este centro cultural de inclusión que realmente es un lugar que como todos vieron, se van a llevar varios talleres. La red local, la ampliación, que esto va prácticamente todo, la ampliación va sobre la calle Sacucho y obviamente que va a beneficiar a todo lo que es el barrio de Vanelli, de Villa Vanelli. Bueno, todo lo que es las luminarias. Anoche hablábamos de que Maipú ha podido ya llegar a las mil luminarias sin haber gestionado un leasing o un crédito, que esto es como muy importante, todo eso es muy importante en toda la gestión. Después todo lo que son las luminarias para todas las plazas, como ustedes verán, plaza a plaza se va poniendo todo lo que son las luminarias, los bancos, los cestos, bueno, la vereda de la plaza, Alvarado. Bueno, hay 10.000 obras que realmente son tan importantes para todos los vecinos que bueno, que día a día se van manifestando y obviamente la van disfrutando todo lo que es la cuestión de los vecinos. El plan de todo lo que se hizo en las 50 y las 70 viviendas. También ya está gestionado para que se le pueda poner el hormigón a las 50 y las 70 viviendas. Y bueno, muchas cosas que obviamente que están presentados los proyectos, tanto en provincia como en nación, y bueno, gestionar para el año que viene, lo que es lo más importante creo que es la vivienda, que está ya todo presentado en vivienda de nación y provincia, que puedan salir porque bueno, como todos sabemos, hay más de 260 familias que están esperando esa vivienda. Así que para nosotros la prioridad uno sigue siendo el mismo punto que es la vivienda. Sentimos que hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero bueno, obviamente es una cuestión que lo tiene que habilitar el gobierno nacional, los fondos, para poder hacer este plan de vivienda que para Maipú es tan importante. Y después, bueno, todo el equipamiento, como ustedes saben, camiones, ambulancias, todos los equipamientos en todo el municipio, y bueno, el hospital, y bueno, puedo seguir nombrando todas las cosas que se van haciendo, y que obviamente hay muchas cosas que se van a estar terminando en el 2018. Que obviamente todo tiene un tiempo, tiene un tiempo de ejecución, y bueno, y ya empezar a gestionar con todo el equipo para el año que viene, los proyectos que la calle La Plata, los desagües pluviales, el centro para adultos mayores, y bueno, hay muchos proyectos que ya tenemos en carpeta, que ya hay algunos que están casi prácticamente aprobados, como el proyecto de la ampliación del centro de día, y bueno, estamos con muchas cosas en carpeta y trabajando todo el tiempo con todo el equipo, y así que bueno, feliz, terminando el año feliz totalmente. Obviamente que las expectativas que en estos dos años de gestión que tengo, realmente han sido superadas ampliamente. Lo más importante es seguir trayendo cosas para Maipú, porque cada cosa que traigamos es para que todos los vecinos, como decía Marina Kliensevich, la tenemos que cuidar entre los maipuenses, y que esto pueda, bueno, seguir haciendo cosas para Maipú. Obviamente como ella también lo dijo, yo ya estaba planteando nuevos proyectos, porque Maipú tiene que seguir, no tenemos que parar esto que es tan importante. El plan Compartir, las tres viviendas que se empezaron rápidamente, bueno, se terminaron, así que bueno, en cualquier momento las vamos a estar inaugurando, y bueno, ya se empezaron las otras 17 viviendas, que obviamente van a estar ahí, bueno, ya hay muchas que están muy avanzadas, y bueno, están con el tiempo de ejecución. El CAPS de Belgrano, bueno, ahí hubo un problema con la empresa, así que bueno, ahora se está reasignando, a ver si lo podemos también hacer y terminar rápidamente, porque es tan importante para todo lo que es el manejo del barrio Belgrano, y obviamente la salita que es tan importante, que es el CAPS, ¿no? Realmente la preocupación que creo que me quedó, bueno, vigente este año, fue el plan de vivienda que no haya se comenzado. Así que obviamente en poner todo el esfuerzo para que en este 2018 salga el plan de vivienda, y que cada ciudadano que tiene el terreno en el banco de tierra, poder darle su casa, que es tan importante, que es la casa que cada uno buscamos todo el tiempo, y es tener la pertenencia. También se han entregado muchísimas escrituras en estos dos años, que también eso es muy importante, ¿por qué? Porque uno con la escritura puede hacer muchas cosas, y puede proyectar, y puede heredar, y puede sacar un crédito, todas esas cosas que hasta ahora, al no tener la escritura, no lo podían hacer. Estamos ahora en toda la cuestión de, al cuarto lo que es la cuestión de medio ambiente, y todas esas cosas que son como, antes de poner la planta que tenemos que llevar, son todos los requisitos, de la misma manera que con el parque industrial, o con el CIP, estamos con todo eso, que es lo que más tiempo lleva, si uno se pone a pensar todo lo que es los estudios, de suelo, y toda la historia, es lo que muchísimo tiempo te lleva, y obviamente hay poco recurso, y hay mucha demanda, como dice la historia, porque bueno, porque todos los municipios, no solamente Maipú, sino a todos los municipios, les sucede lo mismo, esa entrada de recursos, y obviamente lo vuelcan, y bueno, todo se va trabando, pero bueno, por suerte nosotros, poco a poco vamos liberando todas esas cosas, para que rápidamente se pueda poner la planta, y bueno, ahí también está gestionando servicios públicos, una máquina más, y un camión más, así que se va a estar sumando seguramente en el mes de enero, febrero, si todo sale bien, un camión más para el municipio, y una máquina que obviamente gestionó servicios públicos, donde también va a haber más luminaria, donde van a haber los containers, para poder tirar la basura, bueno, hay muchas cosas que ya les iremos contando, todas las cosas que, bueno, que se viene gestionando, y se viene trabajando, es impresionante el nivel de gestión que tenemos, y que obviamente tenemos la suerte, de poder tener el gobierno provincial, y el gobierno nacional, y eso nos ha abierto muchísimas posibilidades, así que nosotros donde allá hay que golpear, allá vamos, y bueno, como digo, agradecer a todo el gabinete, porque sin el acompañamiento de ellos, es muy difícil, porque obviamente el viajar, el llevar, el presentar, todo eso ha sido, bueno, se ve que ha sido un año de cosechar, lo que se ha sembrado en el 2016, y realmente en parte del 2017. Nosotros ya estamos trabajando en la escuela normal, en la escuela 14, en los distintos lugares, e ir armando todo un plan de acción, que le tenemos que presentar al ministro de educación, a Gabriel Zini, para, bueno, de acuerdo a los recursos que tenemos, volcarlos hacia esa parte, que también ahora se agregó, que también se puede volcar a la no formal, a los edificios de la educación no formal, que eso también es muy importante, por todos los pedidos que nosotros utilizamos, para la educación no formal. Pero bueno, es poner sobre la balanza, ir analizando todos esos proyectos, que realmente son tan importantes para la comunidad, porque obviamente, el mantener las escuelas, todo eso, que hasta ahora lo venía llevando, el Ministerio de Educación, pero bueno, obviamente ahora, nosotros siempre estamos acompañando en ese proceso, pero en obras más grandes, obviamente necesitamos que se hiciera cargo la provincia, y con esto, lo que hace de alguna manera, ese fondo educativo, lo vuelca, ese 40% a todo lo que es la parte edilicia, formal y no formal. Contento, obviamente trabajando con el Consejo Escolar, y obviamente, haciendo muy buen trabajo, como lo viene haciendo hasta ahora, la Presidenta, y bueno, y todo su equipo, que está trabajando conjuntamente con el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajamos por Maipú, Maipú sos vos. Estamos trabajando en un plan, de mejorar todas las plazas de Maipú, y obviamente, dar todos estos espacios verdes, que son tan importantes para toda la comunidad. Y ha quedado la plaza espectacular, como dijo el Intendente, ustedes no nos pidieron las luces, no, lo único que habíamos pedido, las veredas, y nos trajeron las luces, bancos, cestos, quedó otra plaza, parece. Así que, bueno, más que felices, porque este es un espacio muy significativo para el barrio, y que creo para la comunidad también. Maravilloso. Realmente, ver hoy cómo está la plaza, es fantástico. Muchísimas gracias a las autoridades, por todo esto que han hecho tan lindo, y a disfrutar de nuestra plaza. No solo la gente de acá, del barrio, sino toda la comunidad. Contentísimo, la verdad que muy contento. Se puso en marcha la planta de agua corriente, en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable, llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Estoy muy contenta ahora con el intendente que hay, que ha traído el agua, que era una base principal de Santo Domingo. Estoy muy contenta, siento que trajera el agua en Santo Domingo. Contento y agradecido por haber tenido el agua, que ya la tenemos, que es lo que más se necesita en el pueblo. Y bueno, le agradecemos a usted y al intendente. Ya nos habíamos cansado un poco, que escondidón y todas esas cosas. Estamos muy agradecidos y muy contentos con el tema de que ahora tenemos el agua potable en la puerta de la casa, en la puerta de los domicilios de todos los habitantes de Santo Domingo, después de esperarlo por más de 20 años, esperando. Nosotros acarreábamos todos los días, sábado, domingo, todos los días acarreando con bidoncitos. Y ahora tener una canilla en la puerta de nuestra casa es lo mejor que nos pasó en el año. Y muy agradecidos con todos los que hicieron posible que hoy tengamos el agua en nuestra casa. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.